Stardust Speedway Creo que es el sexto episodio ya Epa ¿Y esto? ¿Qué anda con esto? ¿Cosas raras que es eso? Es como si fuera el solcito de... De Mario jodiendo permanentemente Ah, y esto es igual al otro día Preguntas como llegar ahí abajo, ¿no? Si no, aunque me agache no me muestra como llegar ahí abajo Si lo hace acá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay! Como huele ¿Cómo huele? ¡Qué pesado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De verdad me estás haciendo eso? Creo que... Listo Ah, ahora sí ¿Y esto? ¿De qué va? Uh oh ¿Y esto cómo le es? Creo que le tengo que pegar a los chiquititos Uh oh ¿Pero cómo hago para zafar de eso? ¿A mí tiene una respuesta? Para mí no es factible, no sé cómo está todo eso Y a eso ni les quiero ni pegar No sé si hay una táctica para evitar... No sé si hay una táctica para evitar que te... Que te toque Yo no la veo porque llega hasta el borde de la pared O sea, si hay una manera Bueno Ah, es verdad Estoy viendo el Sonic CD Y el Sonic CD viaja al futuro Me había olvidado Jeje Jeje Zona 2 que no solo es la zona 2 Sino que es el futuro No Ahora sí Vale 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 Ah, ahora no puedo volver más Buenísimo No ¿Qué trucazo? Oh, no me caí de corrido No lo había visto a un principio Tienes esa costumbre de no dejarme bien en claro Al menos para mi vista de... Neandertal que debo tener ¿Dónde vienen los enemigos? El cohete... Huevo. Espera. Eso arregla todo. ¿Otra vez usted? Este no va a prenderlo. Sácate. Y sácate. Jeje. Estoy mareado. No es suficiente para no saber que no tengo que comerme eso. Ya. Hace rato me los vengo llevando puestos ya. Ay dios. El juego por momentos te enseña a frenar y por otros te enseña a mejor no pares boludo. Bueno. Bueno. Qué mareo. Bueno. Creo que por robo es el nivel que... Metal Sonic. ¿Dónde está el Sonic? Espera. Hay mucho silencio acá. Te dije. ¿Dónde está el Sonic? Ah. Ahora mimitas a mí. ¿Como élSa HPXX. ера. ¿Sabes? Tu? ¿Dónde está en Tornado? ¿Has Bethúdo? ¿Lo Halas... The Fallas... ¿AAAAA? Ofico... Pero... ¿Está bien? ¿Qué? oh oh, no me gusta nada eso una mala imitación yo estoy rompiendo a uno oh, interesante sería más interesante si primero no te quedas sin monedas si segundo no te quedas sin monedas sin monedas difícil no se han tocado volver a hacer todo desde acá sino que encima otra vez te voy a correr toda esta parte si no te pinta el modo paja podes correr no te quedas sin monedas no te quedas sin monedas Eh, papá, querés llegar, por favor. Eh? Que quién? Pero si eso no lo hiciste la última vez. Hijo de mí. Sí, por supuesto. Déjame de joder. Ahí está. Ahora no sé si esto termina todavía. Que probablemente no termina todavía. Con la suerte que me invade, esto no está cerca de terminar. Ah, fue interesante eso. Y lo tuve que hacer muchas veces. De hecho, probablemente con la suerte que tengo voy a terminar perdiendo. Bueno. Pues. Oh oh. Eso de los pinches no me gusta nada. Mira. Si sos lardo. Ah. 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 Qué me importa sacarte vida esta vez. Si te agarré anillos. Dale. Ah, no lo pude pegar. Ay. Ay. No puedo agarrar el anillo y me va a hacer pelota. Y lo sigo esquivando. Agarré el anillo. Uff. Muy tenso es esto. Me acuerdo. Dale. Y otra vez lo aquí. ¿Cuántas chances me va a dar esto? Ah. ¿Cuántas vidas tiene? Porque yo sé que lo estoy tocando, no es que no. Lo habré tocado muchísimas veces ya, no tengo ni que contarlo ni siquiera. Ahí está, igual no terminó para mí. Sí, terminó. ¿Puedo tomar un minuto antes de romper ese botón, por favor? Ahí está un pulmotor nuevo. Pulmotor nuevo, no tengo un pulmotor, necesito un corazón nuevo. Estas cosas son muy difíciles. Yo lo viro en tuve de cortar porque creo que era más difícil anterior que esto.